El Ministerio de Economía y Finanzas lanzó el MEFLAB. Este será un espacio de innovación para el diseño de políticas públicas que tienen el propósito de asignar recursos de manera efectiva, mejorando así la calidad de gasto. El MEFLAB básicamente cuenta con cuatro mecanismos que son claves para avanzar hacia los objetivos de tener un gasto más eficiente. Uno nos permite hacer evaluaciones internas con la presencia de colaboradores externos. Vamos también a promover concursos justamente que permitan que investigadores, tanto locales como internacionales, puedan hacer sus propias evaluaciones. El MEFLAB va a ser un banco de evidencia sobre diferentes temas. Y lo más importante es que la evidencia que se genere se va a reflejar en el presupuesto público. El MEFLAB ya está trabajando en el diseño y coordinaciones de tres evaluaciones experimentales en alianza con investigadores externos de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Toronto, que brindarán asesoría técnica y metodológica al equipo. El conocimiento es un bien público. El conocimiento genera efectos en el crecimiento y en este caso particular las posibilidades de ahorro para el país.